El sacramento en el que actualizamos la entrega por amor de Jesús. En este tiempo de Pascua seguimos profundamente alegres sabiendo que tras esa entrega absoluta la vida venció a la muerte y que Jesús está vivo y resucitado en medio de nuestro mundo. En este segundo domingo de Pascua, también llamado de la Divina Misericordia, la liturgia hace hincapié en la reiterada aparición de Jesús al cumplirse los ocho días de la Pascua, teniendo por ende lugar la duda y la confirmación de la fe del apóstol Tomás. La institución del primer día de la semana como día del Señor, en sustitución del sábado, tuvo lugar a causa de estos encuentros con el resucitado. Por eso, la misma existencia del domingo cristiano, dejándose atrás la legislación del Antiguo Testamento, es una de las principales pruebas de la veracidad de la resurrección y de la manifestación de Jesucristo a sus discípulos elegidos. La importancia de esto es leer todos los años el mismo pasaje de San Juan, donde se relatan aquellos hechos y por lo cual ahora somos nosotros quienes recibimos la felicitación del Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. La experiencia de los discípulos, de las mujeres, de los pobres, de las prostitutas, de los indeseables, al verlo resucitado, al verlo nuevamente con ellos, es de alegría y paz. Esta experiencia para ellos fue central, porque de esta alegría y de esta paz, nace la fuerza evangelizadora. La experiencia de aquellas personas que vivieron con él, nos invita hoy a vivir del resucitado. Porque si no, ¿quién va a llenar nuestro corazón y alimentar nuestra alegría? ¿Quién va a comunicar algo nuevo y bueno a los que dudan? ¿Quién va a contagiar esperanza a los que sufren? ¿Quién va a enseñar a creer de manera más viva? Con la confianza puesta en la misericordia del Señor resucitado, recibamos al Obispo Auxiliar y Vicario General de nuestra Arquidiócesis, Monseñor Pedro Torres, y comencemos esta celebración eucarística con el canto hecho oración. Tenemos una buena nueva para darte, la muerte ha sido vencida por nuestro Señor, la muerte ha sido vencida y esa vida también es para vos. En cada uno vive el Señor, En cada uno vive el Señor, en cada uno vive el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Este domingo de gracia en el año de la misericordia también es para la Iglesia Argentina el domingo en que ya nos encaminamos decididamente hacia el Congreso Eucarístico Nacional que se realizará en Tucumán, celebrando al mismo tiempo la independencia argentina en un nuevo y particular jubileo, los 200 años. Por eso también hoy en todas las iglesias del país las colectas serán como nuestro aporte, pero que sea también nuestro aporte la oración para que Jesús resucitado presente en la Eucaristía el Señor de la historia, sea el pan de vida que alimente el corazón de todo nuestro pueblo argentino. Recemos por el Congreso Eucarístico, recemos por nuestra patria, recordando y recogiendo la entrega de aquellos que rezaron, que se entregaron, que vivieron el drama de las Malvinas y también por el futuro, para que sepamos construirlo desde el amor de Dios. Y disponiéndonos así a este encuentro con el Señor, pidamos humildemente perdón. Pidámosle perdón al Señor porque como cristianos muchas veces vivimos una relación muy pobre con Él y no procuramos tener una experiencia más viva y entrañable diariamente. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra, Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo te empiega, Cristo te empiega, Cristo te empiega, Cristo te empiega, Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Cristo en el cielo y en la tierra paz, Señor de piedra, Amén. 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 Que bendecimos, que adoramos, que glorificamos, que damos gracias Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre, Todo poderoso Señor, Hijo, Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Porque quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros, Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén, Amén. Oremos que tu misericordia Señor nos haga vivir más plenamente este misterio de salvación que fue tu muerte y resurrección. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del Pueblo Santo, Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos purificó, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, se describe la novedad de vida que se manifestaba en la primitiva Iglesia de Jerusalén, animada por las conversiones que recibía. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los Apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo Espíritu, bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los Apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. Palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor, canté en todos juntos, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, canté en todos juntos, aleluya. que lo diga a la familia de Israel. Es eterno su amor, que lo diga a la familia de Amor. Es eterno su amor, este es el día que hizo el Señor, canté en todos juntos, aleluya. que lo inmediatamente. No he de morir, viviré. Para contar sus casallas, que me abran las puertas del santuario, entraré a darme gracias. Te doy gracias Señor porque me oíste y fuiste mi salvador, este es el día que hizo el Señor, cante en todos juntos, aleluya. La piedra que rechazaron los arquitectos, ahora es la principal, es el Señor quien lo ha hecho, admirando a nuestros ojos, este es el día que hizo el Señor. Padre, démonos en Él, este es el día que hizo el Señor, cante en todos juntos, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, cante en todos juntos, aleluya. En la segunda lectura se inicia el relato del libro del Apocalipsis que continuará en los restantes domingos, donde el tema central es la gloria celeste del Señor resucitado. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes compacto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba en la isla de Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor, fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como una trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las siete iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Al ver esto, caí a sus pies, como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo, No temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Palabra de Dios En el Evangelio de Juan, Jesús entra donde están sus discípulos, les desea la paz, los envía, e invita amorosamente a Tomás y a todos a aprender a vivir de la fe. Hay voz en el cielo, los ángeles cantan, Jesús está vivo, aleluya. Hay voz en el cielo, los ángeles cantan, Jesús está vivo, aleluya. Aleluya, 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 Jesús está vivo, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Glorio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraron con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban del Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de su renombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Él le respondió, Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, están de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con él yo, Tomás. Entonces, apareció Jesús, estando cerrado en las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego, dijo a Tomás, Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Ahora crees porque me has visto. Feliz en los que creen sin haber visto. Jesús realizó además, muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Esto han sido descrito, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos quiere explicar su palabra, para que podamos encontrar su voluntad, y seguir sus pasos. Antes de meditar la palabra, he querido bendecirlos con la palabra. Como lo hacía también el Santo Padre, esta mañana, al celebrar esta fiesta de la Divina Misericordia en Roma. Una fiesta que Él ha querido preparar ayer con una vigilia, donde se rezó particularmente por la familia. De hecho, el próximo viernes, está anunciado, nos va a regalar el Santo Padre una carta, con el fruto de los dos sínodos sobre la familia. Y ya nos está diciendo, en el título, en lo que se ha compartido, que quiere que vivamos la alegría del amor. La alegría de caminar juntos como familia. Y yo pensaba, esta gracia hay que pedirla. Esta gracia es una bendición, como la bienaventuranza. Felices los que creen sin ver que se aplica también hoy a nosotros, como la escuchó Tomás. Hay que preparar esta gracia, pedir que pueda escuchar el mundo, no lo que nos interesa a veces como por curiosidad, sino este rumbo de la familia que vive la alegría, del amor. Y de hecho, el Santo Padre esta mañana invitaba a reconocer que el Evangelio es fuente de bendición, que el Evangelio es fuente de misericordia y que hay que leerlo y releerlo una y otra vez. Como decían en el guión cuando comenzaba la misa, todos los años en este segundo domingo que se llamaba antes el domingo de los recién bautizados porque volvían los que se habían bautizados en la Pascua y ahora San Juan Pablo II lo instituyó como el domingo de la misericordia. Ese Evangelio que es como de una riqueza inagotable. A mí este año me impresionó de una manera particular el comienzo del relato de Juan al atardecer de ese mismo día el primero de la semana vale decir el domingo el día después del sábado al atardecer estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo la paz esté con ustedes. Mientras decía esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría. Jesús les dijo de nuevo la paz esté con ustedes como el Padre me envió yo también los envío a ustedes. Me impresiona con qué delicadeza San Juan que es el discípulo amado el discípulo que como con una mirada del amor penetra el misterio de Dios el Dios que lo envió a Jesús y Jesús que nos envía a nosotros sin embargo se detiene a describir el cómo están y de ahí me surgía la gana de preguntarle a ustedes a todos los que están hoy participando de esta misa en nombre de Jesús ¿cómo estás? ¿cómo te ha encontrado esta Pascua? Nuestra primera respuesta suele ser bien pero la pregunta de Jesús va al alma ¿cómo estás? ¿cómo estás por dentro? ¿cómo está tu corazón? ¿qué paso te está invitando a dar este año de la misericordia esta Pascua? dice el texto que los discípulos salvo Tomás estaban encerrados estaremos también encerrados estaban con temor a los judíos estaban seguro viviendo un montón de sentimientos de confusión de dolor era el atardecer a la mañana de ese mismo día las mujeres en otro contexto habían ido al sepulcro las mujeres y María había ido a llorar a las puertas de un sepulcro vacío creyendo que se habían robado al Señor allí era la mujer quien buscaba acá es Jesús el que toma la iniciativa es Jesús que nos busca nos busca cuando estamos encerrados San Juan presenta como en contraposición estas dos situaciones una al amanecer y otra al atardecer ya les había anunciado Jesús en otro atardecer en la última cena que era la hora de las tinieblas ahora parece que los discípulos están por entrar a las tinieblas del día de la resurrección pero esas tinieblas no llenan porque Jesús es la luz y Jesús se hace presente Jesús viene a nuestro encuentro para preguntar ¿cómo estás? para transformar nuestro corazón ¿por qué tenían miedo a los judíos en ese momento? si ellos eran también judíos por la violencia que habían experimentado por la violencia de la cruz por lo que le había pasado al maestro ese maestro que dijo camino a la cruz y esto hace con el leño verde ¿qué nos hará con el seco? yo me preguntaba ¿o tenemos también nosotros hoy miedo a la violencia? ¿cuánta violencia hay en nuestra sociedad? ¿cuánto miedo le llamamos inseguridad? ¿cuánta violencia de las palabras? los discípulos estaban encerrados por miedo porque habían tenido una decepción los judíos no habían reconocido a Jesús pero en ese contexto ellos también fallaron y acá viene algo ¿cómo estaban los discípulos? seguro viviendo como Pedro que había negado a Jesús a pesar que había prometido que yo te acompañaré Tomás que había dicho yo moriré contigo cuando fue lo de Lázaro viviendo una profunda decepción yo me pregunto ¿cómo estamos? no hay muchos argentinos no hay muchos en el mundo que se sienten decepcionados de lo que pasa de las guerras de los atentados de la violencia no hay muchos que se sienten decepcionados de sí mismos decepcionados a veces de las autoridades decepcionados a veces de lo que se vive en la familia compartiendo una fiesta de cumpleaños que mi hermano mayor cumplió 70 en familia anoche y en medio de la alegría y de las bromas algunos dijeron cosas muy profundas hablaban del mal humor social del mal humor por lo que hay que pagar cuando vamos al supermercado del mal humor cuando tenemos que hacer una fila porque llegaron los impuestos y han llegado ¿cómo estamos? ¿cómo estamos eclesialmente en un año de misericordia pero a veces tan distraídos y tironeados a veces también nos sentimos como en esa decepción engañados yo creía que dijeron los peregrinos de Maús fíjense la resurrección de Jesús es para la mujer apasionada que vive la ruptura de la muerte como María es para los decepcionados para los que se creían tal cosa y no sucedió como los de Maús que se iban yendo porque no estaban aquí pero se van a encontrar porque van a venir durante la noche es para los que estaban encerrados y Jesús a todos ellos les dice una dos tres veces la paz esté con ustedes y fíjense que no es un saludo formal es el saludo de la plenitud de todos los dones de todas las bendiciones Jesús ha resucitado y nos invita como decía la oración inicial a comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó y que hizo nuestra la Pascua del Espíritu que nos regeneró tenemos vida nueva de la sangre que nos redimió Él nos ha perdonado los apóstoles estaban encerrados Tomás no Tomás venció el miedo de los judíos pero estaba como enojado estaba tal vez enojado con la comunidad ¿cuántas veces decimos claro yo no comparto la fragilidad de la comunidad sentir miedo era una fragilidad Tomás no comparte la fragilidad de sus hermanos y anda afuera pero fuera se pierde la visita de Jesús y Jesús se espera a que Tomás se reencuentre en la comunidad para aparecer en medio de ellos y decir vení Tomás aquí están mis llagas aquí está mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe tal vez algunos de nosotros somos valientes que andamos en medio del mundo pero tenemos que saber que en la comunidad aún hay una comunidad frágil no somos una comunidad de gente perfecta la iglesia no es la comunidad de los perfectos sino los que se reconocen frágiles pero que reconocen que esa fragilidad sólo Jesús la puede cambiar ese Jesús que le dice a Juan años después no temas yo soy el primero y el último el viviente estuve muerto y ahora vivo para siempre tengo las llaves de la muerte del abismo escribe lo que has visto sé testigo sólo vamos a vencer la tentación de la tristeza las tentaciones contra la fe si hacemos la experiencia de la misericordia de Dios no vamos a vivir el paso de la Pascua me animo a decir así como se hablaba hace unos años para la patria tenemos que pasar de habitantes a ciudadanos vale decir de estar a comprometernos también tenemos que pasar de un pensamiento mágico creer que las cosas se arreglan de un día para otro a una nueva imaginación de la caridad a un nuevo compromiso por el bien común a un nuevo compromiso con las obras de misericordia pero ese paso no se da por voluntarismo se da por una experiencia de la venida del Espíritu sopló sobre ellos y le dijo reciba mi Espíritu queridos hermanos si hemos celebrado 40 días en la cuarenta tenemos 50 días para caer en la cuenta Jesús está vivo y me da su Espíritu pero hay que pedirlo hay que quererlo hay que reconocer que el Señor nos visita y nos visita a veces en circunstancias alegres y a veces diciendo palpa mis llagas en esta experiencia de dolor caemos en la cuenta que si es duro vivir para el que cree mucho más duro es vivir para el que no cree hoy es Jesús se hace presente en medio nuestro y nos vuelve a decir la paz esté con ustedes la recibimos la queremos hoy Jesús nos pregunta a cada uno ¿dónde estás? ¿cómo estás? yo te envío te envío a ser rostro de mi misericordia en medio del mundo pidamos a la Virgen la Madre de la misericordia que podamos como ella ser dóciles al Espíritu y comprender que el Dios de la vida nos busca porque nos ama nos carga sobre sus hombros y nos devuelve al mundo para anunciar que Él es el viviente y que hay mucho más historia de salvación que escribir porque el amor de Dios sigue obrando en el mundo después de haber profundizado en el mensaje de Dios profesemos nuestra fe en este Señor que murió y resucitó para nuestra salvación creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y de la tierra de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén en este tiempo en que Cristo vivo viene a nuestro encuentro tomados de su corazón misericordioso presentemos nuestra súplica común a cada intención respondemos por tu misericordia escúchanos por tu misericordia escúchanos Padre justo que por la victoria de la cruz elevaste a Cristo sobre la tierra atrae hacia él a todos los hombres oremos por tu misericordia escúchanos envía Señor sobre tu iglesia al Espíritu Santo para que sea en medio del mundo signo de unidad de los hombres oremos por tu misericordia escúchanos Señor por las intenciones del Santo Padre Francisco de todos los pastores de la iglesia sacerdotes y diáconos y por el aumento de vocaciones sacerdotales consagradas y laicales oremos por tu misericordia escúchanos Señor te pedimos por nuestra iglesia local para que podamos llevar a la vida diaria lo que el Señor nos dice yo quiero misericordia y no sacrificios oremos por tu misericordia escúchanos Señor para que como pueblo cristiano podamos seguir entrando en el corazón del Evangelio haciendo patente sobre todo en los pobres las obras de misericordia corporales y espirituales oremos por tu misericordia escúchanos Señor te pedimos por todas las naciones de nuestra tierra para que sea posible la paz y la justicia impulsadas a través del ejercicio honrado y comprometido de sus dirigentes y gobernantes oremos por tu misericordia escúchanos que esta comunidad de la capilla Jesús misericordioso continúe entregando a todo el barrio y a la arquidiócesis la apertura del corazón a todos los que viven en las periferias existenciales oremos por tu misericordia por tu misericordia escúchanos Señor escucha Señor la oración que con sencillez te presentamos y danos tu espíritu para que podamos vivir una Pascua que transforme nuestros corazones a la alegría del testimonio de tu amor te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén junto al pan y el vino presentemos al Señor nuestra propia vida que dejamos confiadamente en sus manos porque sabemos que su amor está siempre en nosotros y que nunca nos dejará Amén 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 Señor Señor que nuestra vida sea la luna que nace siempre y de la para que tú puedas llenarla llenarla con tu música para que tú puedas llenarla llenarla con tu música Señor que nuestra vida sea así llenarla de tus manos para que tú puedas formarla formarla tu manera para que tú puedas formarla 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 por tu manera Señor Señor que nuestra vida sea semillas en la poder poder para que tú puedas llenarla 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 donde quieras para que tú puedas llenarla 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 Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo. Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, Santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío Señor mío, Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos tu resurrección Hasta que vuelvas Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santísimo De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos José Sus Obispos Auxiliares Pedro y Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuando viene tu amistad tras de los tiempos Merejado por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Por el bautismo hemos llegado a ser hijos de Dios Por eso con alegría Digamos a nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Les esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Amén Nos deseamos la paz de Cristo Amén El Señor nos llama Nos invita a hacer con los demás Lo que Él hizo primero con nosotros Nos da su paz Nos entrega la paz Por eso Que la paz de Dios Llegue a todos los corazones humanos Especialmente a los lastimados Por el odio La venganza La agresión La injusticia Paz a la paz de Dios Paz a todos los hombres Que buscan vivir en armonía consigo mismo Con las cosas Con los demás Y con Dios Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz a los invitados a la mesa del Señor 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 Yo soy digno de que este es mi casa Pero una palabra tuya Para sanarme Recibamos al Señor Comulguemos para unirnos con Cristo Y acompañar su proyecto de unir a la humanidad En un solo rebaño Con alegría y cantando Vayamos a recibir el pan de la vida Amén Toma mi mano hermano Cristo resucitó Tengo a mi pala mesa Que nos ofrece Dios Toma mi mano hermano Cristo resucitó Estamos recibiendo el cuerpo del Señor Unámonos todos en el orando Señor Sé que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Pero no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Me uno todo a ti No permitas Señor Que me separe nunca de ti Esta santa misa Se está transmitiendo a través De todas las emisoras Que integran la Cadena 3 Argentina Y por el sitio web cadena3.com La misma será transmitida por Canal C A las 11 horas de hoy Estamos en la capilla Jesús Misericordioso de Barrio La Madrid De la ciudad de Córdoba La misa del próximo domingo 10 de abril Será si Dios quiere En la capilla Nuestra Señora del Valle Cito en Abreú de Figueroa 274 De Barrio Villa Revol De esta ciudad de Córdoba Oración por el año de la misericordia Señor Jesucristo Tú nos has enseñado a ser misericordiosos Como el Padre del Cielo Y nos has dicho Que quien te ve Lo ve también a él Muéstranos tu rostro Y obtendremos la salvación Tu mirada llena de amor Liberó a Saqueo y a Mateo De la esclavitud del dinero A la adúltera Y a la magdalena Del buscar la felicidad Solamente en una criatura Hizo llorar a Pedro Luego de la traición Y aseguró el paraíso Al ladrón arrepentido Haz que cada uno de nosotros Escuche como propia La palabra que dijiste a la samaritana Si conocieras el don de Dios Tú eres el rostro visible Del padre invisible Del Dios que manifiesta su omnipotencia Sobre todo con el perdón Y la misericordia Haz que en el mundo La iglesia sea el rostro visible de ti Su Señor resucitado y glorioso Tú has querido que también Tus ministros fueran revestidos De debilidad Para que sientan sincera compasión Por los que se encuentran En la ignorancia o en el error Haz que quien se acerque a uno de ellos Se sienta esperado Amado y perdonado por Dios Manda tu espíritu Y conságranos a todos Con su unción Para que el jubileo de la misericordia Sea un año de gracia del Señor Y tu iglesia pueda Con renovado entusiasmo Llevar la buena nueva a los pobres Proclamar la libertad A los prisioneros y oprimidos Y restituir la vista a los ciegos Te lo pedimos por intercesión de María Madre de la misericordia A ti que vives y reinas Con el Padre y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Un aviso Reiteramos lo que decía El Padre Pedro Al inicio de la celebración eucarística La Conferencia Episcopal Argentina Convocó a participar Con generosidad Con la colecta solidaria Por el décimo primer Congreso Eucarístico Nacional Que se llevará a cabo Este fin de semana En todos los templos del país Con el propósito de cubrir los gastos Que demandará la organización Y el desarrollo de este acontecimiento eucarístico Por realizarse del 16 al 19 de junio En la ciudad de San Miguel de Tucumán Con el lema Jesucristo Señor de la Historia Te necesitamos Oremos Dios Todopoderoso Concédenos Que los frutos del Sacramento Pascual Que hemos recibido Permanezcan siempre en nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Con el Espíritu Cada invocación de bendición Respondemos Amén Dios Padre Que por la resurrección De su Unigénito Los ha redimido Y les ha dado La gracia De la adopción filial Los colme Con el gozo De su bendición Amén Cristo Que por su redención Les obtuvo La perfecta libertad Les conceda Participar De la herencia eterna Amén Y ustedes Resucitados con Él En el bautismo Por la fe Por medio de una vida santa Puedan llegar A la patria celestial Amén Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz Aleluya Aleluya Tenemos gracias a Dios Aleluya Aleluya Damos gracias a Dios Por haber podido celebrar Un domingo más Esta Eucaristía En comunidad Que lo que aquí Hemos celebrado Lo sigamos haciendo Vida ahora Mantengamos Nuestros oídos Abiertos A su palabra Y el corazón Dispuesto A responder Sí A su llamada Como lo hizo María Madre de la divina Misericordia Hasta la semana Que viene Si Dios quiere Desde la capilla Nuestra Señora del Valle Ubicada en calle Abreú de Figueroa 274 De barrio Villa Revol Muchas gracias Y que tengamos todos Una hermosa semana Abreú de Figueroa Por nosotros Por nosotros Régate Dios Salve 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 María Padre de Figueroa Salve Padre hoja Salve 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias!